Hola a todos como va, aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en el día de hoy en Natural Disaster que siento que hace bastante tiempo, no he entrado Eeeeh, este cosito es de arroz con el alga que se come, ahora mismo no se como se llama O sea, tengo muchos nombres en la cabeza y como en realidad no tengo ni idea de cual es el correcto Mejor me estoy calladita, pero nunca lo he probado, debe de estar rico la verdad, todas estas cositas así Me suelen gustar, eeeeh, nunca había visto el sótano, tiene ordenadores, como mola Que guay, pero como sea inundación esto va a acabar bastante mal Yo prefiero quedarme por aquí, porque he perdido vida, en que momento yo que he hecho La verdad que no lo sé Pero bueno, hay un terremoto, mejor estar en tierra y no estar ahí arriba y que de repente se rompa algo y te caigas y mueras Por aquí al menos creo que tengo más probabilidad de sobrevivir, aunque bueno, si me cae el edificio encima La verdad es que muchas probabilidades de sobrevivir capaz no haya Y sobre todo hay que intentar no pisar nada Porque muchas veces tocas algo, te quita vida, te manda a tomar por saco ahí súper lejos Es que ve como una profesional Eeeeh, pero pierdo vida, porque si oye No entiendo nada Oye, creo que si hiciese como esta persona y fuese con el globo, a lo mejor No sé, tendría más suerte puede ser La verdad que no tengo ni idea Porque claro, estaría en el aire, entonces nada, me tocaría Pero luego al bajar a lo mejor piso donde no deba y no puedo reaccionar a tiempo ¡Ay, que chiquiteta, por favor! ¡Me encanta esto! ¡Qué gracioso! ¡Graciosa, ¿no? Mola un montón esa skin Me he enamorado De la skin, obviamente Está súper simpática Muy bonita Es muy cuqui todo Por favor Tengo un poco de miedo Uy, a ese le falta hasta un brazo y todo Cuidado Yo tengo un poquito más de la mitad de la vida Pero apenitas un poquito más solo ¿Hay alguien que quede arriba? ¡Vale, ha terminado! Menos mal Oye, primero Y hemos sobrevivido Gracias, gracias No sabía que me iban a aplaudir y todo Se me había olvidado este pequeño detalle Que antes no estaba Pero creo que la última vez sí lo vimos Y aún después de tanto tiempo Sin entrar al juego Entro y en la lista Soy la primera con más victorias Es que yo creo que ahora es más difícil Este juego Si bien sigue siendo conocido Creo que antes Era como más popular La gente entraba muchísimo más Tenía más jugadores dentro Creo yo No lo sé La verdad La sensación que me da No, no voy a ir por ahí Por detrás había Vale, ahí hay una puerta Vamos a cruzarla ¿Podría haber ido por todo el lado Ya que estaba yendo? Pues sí Pero soy especialita a veces Porque por aquí había una subida ¡Tunami! ¡Vamos para arriba, gente! ¡Intentemos sobrevivir Todo lo que podamos! Ya sé La gente dirá Crystal, tienes un globo Puedes usarlo No me gusta usarlo A no ser que sea En casos extremos Digamos Que bueno Si quisiera podría hacerlo Es parte del juego Eh... Tengo miedo Tengo miedo No lo voy a negar En cualquier momento Alguien me empuja Ya sabemos Como es este juego Me he encaramado ahí a alguien De una manera espectacular Cuidadito, gente Mira, mira, mira Se están poniendo nerviosos ¡No! ¡Cundan! No entren en pánico No cundan No cundan el pánico O sea Quería decir una cosa Y al final acabo diciendo otra Pero no entren en pánico Gente Con cuidado Ya venimos por aquí Y hemos sobrevivido A uno más La verdad Es que ya tenemos Una cantidad de victorias impresionantes Pero no voy a parar Hasta hacerme con las mil Por lo menos Todavía me quedan Pero sé que es muy posible Si ha llegado ya hasta ochocientos y pico Estoy segura que a los mil Aunque cueste Y aunque entre bastante poquito Al final en algún momento Acabaremos llegando Estoy totalmente convencida de ello Oye, y esto Ah, iba a decir ¿Cómo se está soportando esto? Por esta de aquí Ahora, esto debería estar un poco más inclinado Porque esta parte no hay nada Que lo soporte, ¿no? ¿Y si le ponemos más peso? Bueno, ya no nos ha dejado Gracias, gracias Mira cómo alienta ahí el público Mirad Ochocientos sesenta Con esta victoria Que se le suma ahora Es un montón El siguiente solo tiene 167 Bueno, solo es un montón también Pero en comparación Como que No es tanto Bueno La gente parece que quiere ver El mundardera A mí que me gusta Echar esto a volar Y Me lo ponen Súper fácil No le des todavía O sea Antes de darle a ese Creo que Habría que darle al otro ¿Vas tú o qué? Oye, no me vaciles Por favor, te lo pido Vale Bueno No me está ¡Ay, mejor me voy! Ya le he estado A lo mejor estaba del otro lado Siempre me confundo Qué susto Me acabo de llevar a escuchar esto ¿Y esto está suelto? Hay otro terremoto Basta Bueno, hasta luego Se nos fue El cohete Ay, corre, corre, corre Aquí de la nada Ay, no, 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 no No voy a morir Voy a morir Porque quiero pasar justo por el huequito Es que había muy poco espacio por allí Esto se va a terminar cayendo, creo Parece ser No sé Aquí me siento más segura Hay más terreno estable Digamos, de alguna forma Mira, mira ¿Ves? Si yo estaba por aquel lado Al final me iban a empujar al abismo Era algo que pretendía evitar Ahora es bastante más sencillo No, no es como 100% asegurado Que vayamos a sobrevivir Pero sí que está mucho más fácil O sea, hay unas plaquitas Y te dan Te puede al final acabar muriendo y así Pero mira Están todas ahí En una esquinita Muchas se están cayendo Con estar un poquito alejado Es suficiente Pero sí que he perdido un poco más de vida Porque ahora me parece que tengo Como o justo la mitad O un pelín menos Antes tenía un poquito más Las cosas han cambiado ahora mismo Estoy en un momento Más Problemático Digamos O sea Tengo que tener muchísimo más cuidado Pero nada Yo creo que podría estar hasta quieta Mira, mira, mira Yo no estoy tocando absolutamente nada Me la estoy jugando mucho Ahora mismo Intentamos sobrevivir de esta manera No sé si estoy haciendo lo correcto Vamos Lo conseguimos Digo Es que ya quedan tan poquitas cosas Eh Solo hemos sobrevivido Tres Cuidado Cuidado ¿Qué es esto? Señor ¿Cuántos capibaras tiene usted ahí? Madre mía Del amor bendito Vale Mapa de carreras Cuidado Yo ya he aprendido A no irme a los coches Porque uno intenta De una manera y de otra Subirse y conducir Pero de repente La gente se le pone en medio Encima En cualquier lugar Y no hay manera Creedme Que no hay manera De conducir esos coches Mira este pobre Y eso que no tiene a nadie Que le moleste Le está costando lo suyo Eh Con este acta Mira Bueno El señor de los capibaras Es que tiene una jartaera ahí Y entonces el coche Dudó que arranque Y aquí ya colisionaron todo Ya se hizo un desastre Hay un accidente Hay un hombre Que está con la cabeza Bajo tierra Un poco complicado Lo veo Tormenta Vale Permanece bajo techo Déjame que llegue Déjame que llegue Déjame que llegue Por favor Aléjate de las zonas elevadas Vale Un gran consejo Eh Hasta aquí ha conseguido llegar Cuidado Ay Casi me atropella Señor Vale Yo ya estoy bajo techo Se supone que ya estoy Medianamente segura Quiero creer que sí Vamos a ver Tenemos Una Persona que me está Acosando un poquito O varias De hecho Por lo que estoy viendo Eh Que me sigue A sol y a sombra En este caso sombra Porque estamos debajo De techo No se dan cuenta De que estoy intentando Huir de ellas Porque me dan un poco De miedo O quizás Si se den cuenta Pero les de totalmente igual También puede ser ¡Hala! Accidente Se lo cargaron Acabaron en el otro barrio Terrible Yo lo que pasa Es que estoy sufriendo Bastante con mi vida Vale Eh Podría salir ahí Pero es que no me apetece Demasiado Tengo un poquito De miedo Y tampoco me gusta Estarme del todo A no ser que sea La tormenta esta De arena O de nieve Que Si te mueve Si te quedas en un rinconcito Estás como más a salvo A mí me gusta más moverme Porque siento que si me quedo En un sitio fijo De repente va a ser ¡Pum! ¡Rayaco! Y ahí ya está Todo vendido Yo ya ahí morí Entonces prefiero ir Moviéndome Y más o menos Poder esquivar Cualquier cosa Que pueda ocurrir Siento que Sale más a cuenta Hacerlo de esta forma Y mira Por lo menos En esta me ha servido Y cuidado Que desde el primer mapa He ido perdiendo vida Pero todavía Sigo teniendo Ahora tenemos Dos situaciones Una Alguien en echada Ha puesto IHacker Digo yo que si eres hacker Lo primero que haces No es decirlo por ahí Porque entonces Te van a denunciar la cuenta Y te la van a quitar No tiene sentido Y aparte que no hemos visto Nada extraño Supongo Y la segunda cosa Uy esta era la que yo hablaba antes Que mejor estarse quitecito En un lugar ¿No? La segunda cosa Pues no sé cual era Así que Ahora que lo he dicho Seguramente lo he gafado totalmente He dicho que estaba sobreviviendo Que desde la primera Desde el primer mapa ¿No? Como que Estaba perdiendo vida Pero Que iba sobreviviendo de un momento Probablemente En una de estas Me muera Ya próximamente Por haber dicho No es que estoy sobreviviendo Jaja Pues el juego me va a decir No mi siela Aquí quien decide Soy yo Y no tú Y seguramente pase así Yo me quedo aquí Con mi manzana Esta es una manzana ¿No? No está ni coloreada Ni nada Un cuadro ahí Vintage Digamos de alguna manera Con su marco de oro Pero Pues me quedo aquí Bien acompañada Si me entra hambre Le pego un mordisquito Y listo Uy Hemos perdido parte de la caravana Y esta parte también La vamos a perder en breves Y el cuadro Que me estaba acompañando No sean así Me lo quitan todo Ay 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 Me dio el vientecillo Estate quieta No te muevas Que de momento No estás perdiendo vida Sigue sin moverte Cristal Sigue sin moverte Estás en un punto Estratégico Perfecto Da igual Que el mundo Quiera echarte De aquí Mira, mira, mira Que me echa Tú sigue aguantando No te muevas Tú puedes Confiamos Ay Dios mío Déjenme Pero ¿Por qué me hacen moverme? Igual No estoy perdiendo Nada de vida O sea Siento que toda la arena Se me está acumulando En los ojos Pero no estoy perdiendo Nada de vida Y eso me parece Espectacular Debería de estar perdiendo Aunque sea un poco Uy Eso me ha medio atravesado Pero sigo aguantando No sé si es el suelo O qué Pero oye Hemos aguantado De una manera Impresionante Mi victoria Número 863 He aguantado En todos los minijuegos Cosa que me parece Asombroso Pero nada Suficiente por hoy Ya sabéis Que tenéis Todas las cositas Importantes En la descripción Y si te ha gustado El vídeo Líquéame Y déjame un comentario Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!